wow perfecto como no vengo a los compañeros estoy jodido a ver tiramos una bomba de humo hostias hola a todos bienvenidos a fenix series estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay así que nada vamos a darle caña no venga 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 que empiece ya seguimos chavales con el evento recordar ya hemos hecho las dos primeras páginas y de la parte del medio que la página 3 y 4 que explosión de suerte nos queda nada más que esta página en la tercera parte que es comienzo valiente ya también está completada es decir en resumen de las seis páginas nos queda esta a toda mecha dice que tenemos que hacer dos veces el de saldar la mega llama vale así que nada vamos a empezar por la primera vale chavales el equipo está al completo así que lanzamos vale chavales 18 minutos 40 tenemos para cumplir las dos cosillas de las misiones vale vamos a que me caigo me emociona me emociona por aquí cuidado que tenemos en campamento y no queremos fastidiarla ahora vale corremos tenemos el ninja legendario que nos ha tocado hace poco y bueno es que creo que no lo he enseñado pero me ha tocado hace poco chavales en una de las llamitas ya cuando la suba el vídeo de las siguientes llamas y tal o lo mostraré superviviente en peligro no le veo le veo vale estamos por aquí y está aquí está aquí vale vale muerto seguimos los chicos muévete vale vale ay 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 que me lo matan ay que me lo matan chaval el ejecutivo monos mal monos mal vale vamos a seguir a nuestro rollo chavales por aquí tenemos alguna fiesta por aquí también eh cuidado que a lo mejor pueden estar jugando algún no 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 digo a lo mejor están jugando algún superviviente pero no a ver a ver a ver a ver a ver parado ya parado ya a ver chavales yo creo que es hora de coger el patinete eh otros se meten en peligro pero cuantos hay vale cuidado cuidado que por ahí no hay salida guau chaval que así la liamos vamos a construir y acabamos antes subimos por aquí y fuera ya que como te deja construir a todos los lados vale rompemos por aquí ven pa' acá ven pa' acá bruja vale perfecto seguimos chavales vale por aquí estoy escuchando un superviviente madre mía que ágil es este personaje la verdad chavales tenemos que recordar chavales que tenemos que proteger dos cosas uy 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 que me pongo nervioso ven pa' acá ¿dónde vais? ay 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 que me lo matan que me lo matan corre recarga vale vale chavales habéis visto un pequeñito corte que estaba comprobando un momento el micrófono porque no me funcionaba tío me había dejado de como de de grabar o algo no sé vale por aquí tenemos esto cogemos flora azul a ver si cogemos algo por dios vale flora azul fuegos artificiales bien por aquí tenemos un superviviente a ver al loro estaba exactamente por aquí abajo vaya por dios chaval no veis si estaba lejos ahí va está a esta altura eh está a esta altura no me digas que no está aquí estoy viendo la figurita ahí se me está iluminando ahí está mirad eh ¿qué haces aquí? vale nos subimos por aquí ay por ahí no salgo chavales por ahí no salgo ay ahora sí vale a recordar que tenemos que proteger la cosilla esa que tenemos que proteger que al final no le estamos haciendo mucho caso vale me voy a montar en el monopatín y a ver si lo localizo en el mapa a ver por ahora no veo nada vamos a ir avanzando recto ya lo digo si veo algo porque si no deberíamos de coger y empezar a proteger esa cosilla espera que por aquí están los billetitos ahí está vale perfecto y este por aquí muy bien y más flúor azul chavales madre mía pues nos estamos forrando voy a cogerme esto que siempre nos da tornillitos y demás ahí está perfecto que no tengo nada de metal chaval madre mía vale bien esperamos a que caiga ya que estamos es que hay veces que tarda la barbaridad en caer uy tío lo quiero hacer tan rápido porque al final los otros están por aquí arriba vale ay cuando caiga la noche tenemos que ir a proteger la cosilla esa así que con cuidaditos chavales que hay que vigilar el tiempo vale cruzamos por aquí perfecto que hostia me he pegado que hostia me he pegado chavales vale construimos por aquí ahí perfecto y ahora con cuidado nos paramos lo cogemos y nos vamos vale perfecto y otra vez que me hago daño si es que vaya tela tío vale vamos a coger estos billetitos ya que están por esta zona vale este por aquí y por aquí estoy viendo el siguiente vale no tío pero que pasa hoy con todas las cosas rotas con todas las cosas rotas tío a ver dejadme salir ahí te lo puedes creer ahora es que en menudo sitio se ha quedado y el otro lo estoy viendo desde aquí ya vale vamos ahí estamos vale perfecto a ver te quieres poner el arma ahí ah es que desde aquí no lo coge tío vale bien ya verás que daño me voy a hacer tío al final me moro bueno recupero un poquito de vida a ver vamos a ponerse el monopatín chavales y a ver si localizamos la cosilla vale por aquí nada vamos a ir para abajo wow perfecto saltamos pero vamos como a nadie por ahí tenemos otro de petardos pero joder es que si no no hacemos otra cosa nada más que coger oro o sea vamos sobrecitos de esos para conseguir oro eso 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 es lo que yo quería buscar tiempo hasta que se estrelle el drone no 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 eso no era era lo de esperar a que viniera quita loca era esperar a que viniera la noche para proteger la mega llama esa que había que proteger vale no obstante vamos a venir por aquí es esto de aquí chavales tenemos un minutillo vamos a despejar esta zona tengo bastante madera y ladrillo pero no tengo metal me gustaría romper por aquí de mientras que viene el drone tengo algo de tiempo ¿verdad? rompamos por aquí un poquito vale bien rompemos perfecto vale seguimos rompiendo por aquí tenemos ¿cuántos segundos? 33 vale chavales yo voy a coger un poquito de metal de mientras chaval como saltamos mientras que aparece el drone y de mientras ¿qué hacemos? ¿qué hacemos de mientras? pues construimos por aquí vale creo que esto después se destruye voy a dejarlo tal cual por si acaso vale rompemos por aquí por cierto no tengo balas y faltan 8 segundos ¿sabes lo que significa? a construir balas pero bien vale saltamos por aquí vale esperamos vale perfecto no se ha roto del todo ¿sabes? vale me da tiempo a recuperarlo ahí está y a mejorarlo vale y justo viene ¿verdad? vamos 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 madre mía tío me lo van a reventar en dos segundos vale bien ay 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 como no me venga a los compañeros estoy jodido pero bien jodido ay 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 yo chaval 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 pero ¿cuánta gente viene aquí? vamos nos vemos por aquí vale perfecto me había quedado sin balas ¿sabes? y yo aquí disparando sin balas vale 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 tenemos compañía uff monos mal me veía jodido 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 no no vale nos escribimos otra vez ¿dónde está? la loca de estar a la narices tío vale por aquí tenemos a otro uff vale madre mía tío a ver a ver a ver a ver a ver un momento que me he descentrado yo me he descentrado yo vale bien ya somos muchos tío somos muchos podemos avanzar aquí estaba con un ojo en la estructura ahí recuperamos vale por si acaso a ver chavales que no veo a nadie ahí estamos uy me había quedado sin balas ahí está por aquí viene uno gordito nos lo vamos a intentar quitar de primera mano vale vamos bien vamos bien bien uff 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 que maldito peligro vale cogemos todo lo que se nos de todo lo que podamos lo cogemos corremos 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 parecemos todos ratas aquí vale ahora hay que proteger la siguiente zona esa 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 vale no sé si estará lejos me voy a subir en el monopatín verdad buah si está ahí si es que está aquí Está aquí, chavales Vale, a ver Esto ya es de ladrillo, esto es un pelín más serio Vale Esto ya es un pelín más serio Vamos a ponerlo de ladrillo bien Vale, por esta zona de aquí Por aquí Vale, bien A ver, por esta zona Cubrimos por aquí Vale, bien Y esto de aquí lo dejamos Tal cual Bueno, ahora de techo Me gustaría poner por aquí algo Vale, bien Así está, así está Mejor, mejor Vale, chavales He pedido un pelín corte porque estaba buscando ¿Cómo se llama esto? Trampas Lo que voy a hacer es poner todo esto trampeado A ver Pongo por aquí una de estas Otra de estas Vale, que no nos vengan a joder la marrana Vale Esta también es susceptible de ser machacada Y por aquí también venían Vale, bien Ahí está Vale, por si acaso De madera voy a poner esto de aquí Vale, bien, bien, bien Vienen por la otra zona, ¿verdad? Corremos por aquí, corremos Ay, ay, ay Que vienen por aquí, chavales Necesito algo más de balas Vale Mientras que se me fabrican Voy disparando Vale, bien A ver Un poquito, por favor Vale ¿Qué hacen aquí ya? ¿Qué hace aquí este ya, tío? Vale, muerto Aunque sea de madera, ¿sabes? Vale Pongo trampa aquí Perfecto Por aquí que no venga ahí más Vale Bueno, mal que el compañero Está cubriendo de mientras Vale Vamos por aquí Muerto Vale Matamos por este lado, chavales A ver Esta gente que hace aquí Haciendo esto, tío Gente más rara A ver Por aquí están dando la vuelta ¿Eh? ¿No? Vale, 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 vale No sé, tío Me ha dado la sensación De que estaban dando la vuelta A ver Tiramos una bomba de humo Vale Perfecto Ay, ay, ay Uy, que te mato Corremos, corremos Uy, chaval Pero que Eh A ver, a ver, a ver A ver Vale Protejan por aquí Yo me voy a quedar aquí, chavales Yo me voy a quedar aquí Vale ¿Pero cómo han podido romper todo esto? Vale Ponemos por aquí Perfecto Y otra barrera Vale Eh No sé por dónde han podido venir, eh ¡Hostias! Vale, vamos Vale, muy bien, muy bien Vale, perfecto Seguimos aguantando Vale Ha lanzado, ¿no? Se ha lanzado Sí, sí, sí Lo hemos conseguido, chavales Lo hemos conseguido Uf Joder, chaval Pues será complicado Madre mía Te despistas un poco Y la lías Bien, perfecto Ay, chaval Qué estrés Vale Cogemos esto por aquí No sé para qué cojo eso La verdad Pues si yo tengo una mejor Vale Eh Teníamos otra por aquí Perfecto ¿Cómo se colaban, tío? Yo no lo entiendo Vale Rompemos por aquí Tenemos cuatro minutillos, chavales Vale ¿Cuántos billetes tenemos? 11 Billetes Yo no sé por qué digo billetes Vale Pues voy a coger materiales de mientras, ¿vale? Eh, chavales Que estamos aquí tranquilamente Y faltan dos supervivientes, ¿eh? ¡Hostias! Corremos, corremos, corremos Tiene que haber a un superviviente por aquí Quita, corre Quita que estamos en peligro De perder la misión Uf, qué salto he pegado A ver Eh, debería estar por aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí Vale Vamos a matar por aquí ¿Qué? Eh, digo Voy a coger materiales y demás Pero Que Casi perdemos la misión, ¿sabes? Que nos faltan dos Vale Nos quedan tres minutillos Yo creo que no da tiempo Vale Uno por aquí Matamos a este hombre Perfecto Es que no se ha llevado mucho tiempo La otra misión, tío Oh, oh No tenía balas Vale, bien Perfecto Por aquí, por aquí Vale, muérete, muérete Vale, bien Recargo Muerto Muerto, 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 muerto Muerto por aquí, muerto por aquí Vamos, chavales Es que no nos da tiempo No me da tiempo Vale Construimos por aquí Perfecto Eh, necesitamos rescatar a otro A ver Nos ponemos en uno patín Eh, o ya está O ya están los cinco Oh, oh Oh, oh Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Que se ha despertado la bestia A ver, vamos a ver en el mapa Si nos toca alguna más Por la parte de aquí abajo Vale, por aquí no se ha descubierto nada Creo que ya hemos hecho todos los supervivientes Creo Pero por si acaso Voy a ir en busca de otro Por si acaso, chavales Que no me fío A ver, por Dios Por aquí Seguro que por aquí abajo hay No No, no, no Uy Que me caigo Que susto Me quiero que era vacío, chaval Vale, por esta parte nada Vale, subimos por aquí, chavales Madre mía Hola, hola Aquí tenemos a uno Vale ¿Dónde estás? Aquí Vale, matamos a este Tío, ¿pero qué le pasa? Ay, 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 ay Ay, ay, ay ¿Y tal? Uno mal que se ha puesto a correr No pares de correr No pares de correr No pares de correr, hija No pares de correr Que me lo matan Que me lo matan entre los tres Vale, vamos Vamos, vamos, more Uff Vale, ahora sí que sí Ya tenemos hasta bonificación Voy por 200k Que me ha matado ya con el Con el ninja, eh Y por aquí creo que Tenía alguno que otro Ya que estoy Vale Madre mía Y me lanza cosas, tío A ver Hola Vale Yo creo que ya nos podemos ir Tranquilamente, chavales Bueno, chavales Estaba aquí recogiendo Materiales Y me vienen aquí 800 otra vez Vale, matamos a esto De arriba Vale, a mí me vienen bien ¿Sabes? A ver Quitad de Medio Cajara de las narices No sé para qué iba a coger Fluor azul Si ya a estas alturas No nos hace falta Vale Ahí estamos Perfecto, chavales Misión completada Nos vamos de aquí Vale, chavales Abrimos el botín Que no he dicho nada Personas XP XP Y oro Perfecto Pues nada Lo vamos a dejar por aquí ¿No? Nos vemos en el próximo vídeo Dando más caña Así que nada Adiós Recuerda Si te ha gustado Puedes darle me gusta Pulga arriba Like Como quieras llamarlo Y si te gustaría Seguir viendo más vídeos De este estilo Puedes suscribirte Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós